¿Qué es la oferta de valor? La oferta de valor es la declaración que describe de forma clara y convincente la forma única en la que la institución puede satisfacer las necesidades de los clientes o grupos de interés. ¿Para qué sirve la oferta de valor? Sirve para atraer clientes al mostrarles por qué la institución es la mejor elección. Esto se logra al darle al cliente una idea clara, concisa y transparente de cómo negociar con la institución puede ser relevante para él. La propuesta en sí transmite, en pocas palabras, todo lo que las personas podrían solucionar si entran a formar parte de la comunidad de la institución. ¿Cómo hacer una oferta de valor? Inicialmente se va a hacer un mapa de los grupos de interés para la institución. Estos son las partes interesadas o actores que tienen alguna relación con los procesos y productos de la institución. Después de esto, se debe plantear una propuesta de valor para cada uno de los grupos de interés, respondiendo a la pregunta que le ofrece la institución a cada grupo. Adicionalmente, se debe establecer cómo se logra ofrecer estos elementos de valor a los grupos de interés. Estos son algunos de los elementos que se deben tener en cuenta al realizar una oferta de valor. En primer lugar, es importante conocer al cliente y a los grupos de interés. Adicionalmente, se debe hacer un análisis del mercado. Después de hacer esto, se debe hacer un análisis de los beneficios entregados por la institución y sus servicios, junto con los costos incurridos para proporcionarlos. Es importante hacer esto porque el valor para los clientes es esencialmente la diferencia entre estos costos y estos beneficios de los servicios. También se debe hacer un análisis de la competencia. Hay que determinar las fortalezas y debilidades de sus principales competidores e identificar cómo se puede diferenciar la institución de estos. Finalmente, la propuesta de valor debe ser clara y concisa para poder ser efectiva. Sus clientes objetivos deben captar rápidamente el mensaje que ésta desea transmitir. Gracias. Gracias.